¡Cántala! ¡Van a ser señores! ¡Toma dos, ensayo! ¡Vamos! 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 ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Tienes un trabajo para llegar? No, para nada. ¡Es para ti! Gracias. ¡Pasa! Gracias. Toma, siéntame. Permíteme. Gracias. ¡Vamos! ¡¿No? ¿Grabando audio? Cámara. Toma única, eh. Cámara. Toma única, última escena. ¿Prevenidos? Silencio. ¿Ya hay sudor? ¿Y va a decir...? Espera, espera, espera. Con circunstancia. Prueba. Acto. Me siento un poco mal. Creo que el vino... Creo que se me... Tengo el vino o algo así. Un poco mal. Corte. ¿Por qué dijo que poca madre? Una bolsa y una clara. Una copa. Más o menos le da un tono a... ¿Aquí ya acabamos? Ya señor, ahorita levantamos. Me insisto, estos viejos... ...debieran tener... ...ya estar como amarillentos. Uno con sangre. ¡Es fake! A ver, cuando quiera salir. A ver, deposita el ojo. Andro, no estoy grabando. ¡Que no estoy grabando! Ya ves que a mí me la quitaste. O sea... I just know a million ways. I just know a million ways. I just know a million ways. Broke your hearts. Broke your hearts.